todos los 17 de mayo se conmemora el día mundial de hipertensión arterial una efeméride que desde el año 2013 ha mantenido vivo el mismo lema conozca sus cifras de presión arterial la intención de esto es que muy pocas personas saben a ciencia cierta cuál es su tensión en estado normal obviamente existe una cifra estándar que la famosa 120 sobre 80 pero como cada individuo es único hay personas que por naturaleza son hipotensos y su tensión normal es 110 sobre 70 y otros son hipertensos y su tensión base es 130 sobre 90 es decir un poquito por arriba o un poquito por debajo el problema real con la hipertensión es que se trata de un enemigo silencioso que sólo cuando la persona ya tiene la atención muy elevada es cuando se notan los síntomas como calor corporal orejas rojas dolor de cabeza e incluso hay quienes sufren de vértigo a pesar de que sea un síntoma más común cuando la atención va a la baja la hipertensión arterial es una condición o estado donde la persona presenta una presión arterial sistémica elevada el problema con esta condición es que en muchos casos puede llegar a ser letal y rara vez provoca síntomas previos al pico alto de tensión la hipertensión es la principal causa de las enfermedades cardiovasculares que anualmente se cobran la vida de 17 millones de personas en el mundo de ese total 9,4 millones de muertes son consecuencia directa de la hipertensión además de esta cifra la hipertensión también es la responsable del 45 por ciento de los decesos por cardiopatías y del 51 por ciento de las muertes por enfermedades cardiovasculares que se puede hacer para prevenir la hipertensión la hipertensión es una enfermedad que se puede prevenir pero siempre está latente el riesgo de padecerla existen muchos factores que la pueden detonar como los altos niveles de estrés pueden aumentar la probabilidad de sufrir un pico de hipertensión los cambios hormonales sobre todo en las mujeres la llegada de la menstruación puede aumentar la presión arterial las dietas malsanas con una alta ingesta de sal producen en el organismo las subidas de tensión el tabaquismo también trae como consecuencia que la persona se vuelva hipertensa el sedentarismo o falta de actividad física es otro detonante de la enfermedad actualmente existen medicamentos y tratamientos que ayudan a controlar la atención arterial de las personas que padecen este tipo de descontrol pero no están disponibles en todos los países y su precio no es el más económico uno de los objetivos de este día es producir cambios en las políticas de las naciones para que esta realidad cambie una de tu voz a la del resto del mundo propagando el mensaje de un mejor control de la hipertensión y cuídate tú también no 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 no